Hola a todos, ¿cómo están? Y estamos jugando Spongebob Master, el gran juego de Bob Esponja. Esta la pregunta empieza 5, 4, 3, 2, 1. Yarenita dice, pero cuando había casi buceando el fondo de bikini. ¿Listos ahora? Eh, las erizas de mar se enamoraron de plantar porque es amable, no vamos a estar vestido de erizo de mar. De pronto es la tercera, si está bien o mal. ¡Correcto! Y esperamos la siguiente pregunta. La próxima pregunta ya va a empezar. Así que, ¿qué arte marcial es? Judo, Karate, Kogwe, Niro, Kung Fu. Karate. Esperamos la pregunta, ¿está bien o no? Genial, es correcto. Ahí está. La siguiente pregunta. Ya va a empezar. La mañana siguiente. ¿Cuántos Bob Esponja y Patricia se vuelven al pasado y quieren encontrar el trabajo de crustáceo que os cargó? ¿Me estoy cargando el caminazo perlita? ¿A mí chico perlita? Se, sí, vamos a todas las opciones, ¿qué pasará? No importa. No importa, siguen. Ahorita sigue la siguiente pregunta. Ahorita, ¿estás atento, seleccionan la imagen correcta. Larry, la langosta. Ahorita la siguiente pregunta. Pache el pirata es el presidente de qué club? El club de los fanes del cacahuate, el club de fans de Bob Esponja, el club de las medusas, el club de fans de los fans de Plankton, los fans de Bob Esponja. No importa. Genial, es correcto. Ahorita la siguiente pregunta. Ya están pensando. ¿Cómo se llama el restaurante de plata? El cangrejo delicioso es el balde de carnaval. Da, restaurante, showdown, el caracol, balde de carnaval. Es como si tuvieras un campo de fuerza a pez tu alrededor. No puedo entrar. Correcto. Está la siguiente pregunta. Voy en el puntaje 500. Ya viene la siguiente pregunta. En foto de quien es una gran estatua de Neptuno, Hércules Zeus, Michael Jackson. Neptuno. Está la siguiente pregunta. ¿Por qué voy a esponja y patrición enterrando en el cuerpo de carnaval? Porque está buenísimo. Quitarle que tenía. Todo eso. No sé si porque estaba difícil. Sí, vamos a ver la película. Ay, otra vez. Está incorrecta. Esta es la siguiente pregunta. Esta es la siguiente pregunta. ¿Quién es el salvador de la playa de la gruna pegajosa? Perrita, cangrejo, don, la ballena. Burbujante, pepinas, la langosta. Dos, tres, sí. Sí, laguna, tú, sí. Ah, se acabó el tiempo. ¿Qué esperamos? Calamarto de Escajera, del Valdés, de Carnada, un supermercado, el kiosco de la playa de Laguna y el crustáceo cascarudo. El crustáceo cascarudo es la respuesta correcta, debe ser. Genial, está correcta. Resultado final. Nos vemos en el próximo Sponchmaster para volver a jugar. Tengo mi puntaje, 731. O de YouTube, si te gusta. Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y activar la campanita para no ver más comunicaciones. Y nos vemos con un próximo video. ¡Chao!